Música Lleno de colorido y trajes típicos de la región, fue la caravana que partió del Zócalo de Acapulco al Parque de la Reina, por motivo de la NAO, noveno festival internacional Acapulco 2015. Encabezados por dos dragones de color rosa y a ritmo de música oriental, fue el recorrido por toda la avenida en donde estuvieron presentes jóvenes voluntarios del Aguagro para salvaguardar la integridad de los asistentes. Música Apoyados con bomberos y patrullas para agilizar el tráfico vial de manera ordenada, las personas tomaban fotografías para guardar el momento único de este festival en Acapulco. En este año, son más de 80 números artísticos que se presentarán durante toda la semana en distintas sedes, como en el Parque de la Reina, siete espectáculos para los pequeños del hogar, y en Sinfonía del Mar, siete números artísticos para los jóvenes. La NAO de China contribuye no solo a ampliar y actualizar el registro iconográfico y crítico de las expresiones culturales y artísticas del Estado, sino que favorece al fortalecimiento de los lazos diplomáticos, económicos, artísticos y culturales. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro. Música